Como que ya pasó un año de los Squid 1, ¿no? Ya dan ganita de los dos. Grecox, ¿me das permiso de tomar tu evento un minuto para presentar algo? Por supuesto que sí, Comanche, todo tuyo. Con ustedes, el teaser de Squid Craft Games 2. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero primero vamos a acabar con esta, chicos